Como una fina cortesía de Indubeca, Orgullo Dominicano y Milex, Leche Pura y Saludable, RD Crece con Milex, llega este segmento de Entérate con Jenny Alfonso. Jenny, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias a Dios. Y gracias a todos los que están conectados con Impecables Radio por recibirnos cada viernes. Gracias. Espero llenar el cometido que quiero llenar con ustedes. Y a la vez quiero darle, pasarle mi condolencia a la familia Jorge Villegas. Villegas. Sí, señor. Cierto. Ni más sentido, pésame. Bueno, ustedes saben que esto ha sido una semana muy extraña, por lo cual se suspendieron muchísimas actividades. Ay, sí, eso es real. Fueron muy pocas las que aparecieron y entre las pocas puedo resaltar los 30 años del aniversario del Grupo Raya con llegada al país de Pizza Hut. Ay, mira qué bien. 30 años ya en suelo dominicano. Sí. Qué bien. De Pizza Hut. Qué bueno. Donde nos reunimos en el punto que inició, en Unicentro Plaza. Pasamos un momento muy, muy bonito, donde se reunió la familia Rainieri, la familia del Grupo Raya, comunicadores y amigos. Fue un momento muy bonito. Qué bueno. Gracias por la invitación. Claro que sí. Impecable Radio, lo felicitamos. Y entérate con Jenny con mucho amor. Claro que sí. ¿Qué otras actividades tenemos, Jenny? Entre otras cosas, el Grupo SID lanzó su nuevo comercial de Johnny... Díaz en buen dominicano. Donde nos invita a descubrir nuestro lado aventurero. Ay, sí. Con un comercial espectacular donde podemos decir, pero ¿y por qué yo no conozco este lado de mi país? ¿Por qué no conozco esta playa? ¿Por qué no...? Profesor, ¿por qué usted no conoce diferentes rincones que tiene este país tan atractivo? Y usted, señor Manuel, hay muchos, muchos lugares hermosos en nuestro país, en República Dominicana. Felicidad del Grupo SID y en la persona de Mabel y Santempestri, lo cual tuvo unas finas atenciones con nosotros. Donde se dieron cita muchos influencers, comunicadores, ejecutivos de ambas marcas. Claro que sí. Gracias por la invitación. Definitivamente. También, ahora, a nombre del Grupo SID, quiero decir esto. Gracias al superespecial Indubeca, que se disfrute y se comparte cada momento del día. ¿Qué fue, Manuel? ¿Que me hablaste? ¿Y me interrumpiste? No, interrumpiste. Que se disfrute y se comparte cada momento del día. Sí. Encuentra nuestras deliciosas recetas en arroba, indubeca, rd, orgullo dominicano. Manuel, te lo dije, ¿verdad? Claro que sí, me lo dijiste. Porque me hiciste señas y entonces me detuve. No, y qué bueno, porque es natural, es orgánico, y lo que quería era saber dónde encontraba las recetas. Pero qué bueno que me lo dijiste en arroba, indubeca, rd. No te desespere que te lo iba a decir. Claro. Gracias a Indubeca, orgullo dominicano. No puedo dejar de continuar sin antes darle al grupo de Mejía Arcalá las gracias por apoyarnos en este subprograma Impecables Radio. Milex, leche pura y saludable, Jenny Alfonso. Iba a decirlo, miles, leche pura y saludable y todos sus productos. Encuéntrelos, búsquelo, que son exquisitos. Gracias al grupo Miles. Claro que sí. Y ya para finalizar, ¿qué tenemos, Jenny? Bueno, yo quiero decir algo como bonito y agradable. Y es, se lo digo a todos ustedes, el segundo libro que lanzó Rosanna Rivera, de El gatito en la ventana. A mí me gustan mucho los animales y ella ama a los gatos. Y lanzó un libro de cuento muy lindo para los niños. Fue un momento muy lindo en Porta Azul con un grupo de invitados. Excelente. Gracias, gracias una vez más a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven. Gracias. Gracias a Indubeca y al grupo Mejía Arcalá. Estaremos todos los viernes con ustedes, con todo el amor, si ustedes no lo permiten. Gracias a Impecables Radio. Gracias a ti, Jenny Alfonso. Gracias por siempre traernos esas maravillosas informaciones de lo que acontece en la semana. Siempre entérate con Jenny Alfonso.